Bueno, estalló el verano, estalló el verano. ¿Podemos ver? ¿Tenemos imágenes de la gente en la playa o no es ahora, Julieta? Sí, sí. Es ahora, es ahora. Mirá lo que es. Ahí está la gente. Chicos, a mí discúlpenme, yo amo el verano, amo las vacaciones, pero la sombrilla una pegada a la otra, a mí un toque me la baja, un toque. No, sí, sí. Esa cosa de que te tiran las yerbas al lado. Ay, horrible. Es horrible. Lo bueno es que te pasa el boludo y le robás un sanguchito al lado. Sí, pero no sé, tal a la playa. Bueno, ¿vieron que uno se imagina que las vacaciones... Sabés que va mucho en la playa, la ensalada que hiciste, ¿cómo se llamaba? Eso va mucho. Mayonesa de ave. Mi mamá llevaba mucho en la mayonesa de ave en la playa. Claro, pero si no tenés un helatodo, se te condensa la mayonesa. La de papa y huevo. Y a la tarde, mínimo estás con cagadera, mínimo. Pero a mí me llevaba a mí. Y ni te cuento si te alquilaste un departamento con un solo baño. No te dan las patas, no te dan las patas. Bueno, las vacaciones en familia, uno piensa que son, viste, que uno se va a ir a las paradisíacas, que el sol va a brillar fuerte, que vas a ser castillo de arena. Y la realidad es que nadie tiene ganas de estar 24-7 con pendejos. De verdad, que te caminan por la cabeza en un departamento. Menos pensar en qué tenés que hacer. Viste que tenés que hacer el... Esta foto es mentira, chicos. ¿La felicidad? Esta foto es mentira. Viste cuando hablamos de cuerpos reales, saca la panza, saca el esófago, saca el intestino, saca todo. Esto, 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 esto es hegemónico. Esto es familia hegemónica. Nadie está tan limpio en la playa, aparte. No, nadie, 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 nadie se quiere poner un pendejo arriba del del hombro. Nadie se lo quiere poner. De verdad, chicos. Esto, esto fue. Ella, la señora, tres horas preparándose. ¡Pidate! Juntando al otro que estaba acostado, ya voy. Marta, la nena no se quería bañar. No, no quería. La otra no quería tomar la leche. Insoportable. La nena rebelde, igual que se usaba la primera Rosa. Piden, 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 los chicos de vacaciones piden, piden, quieren hacer cosas, comida, cosas, quieren hacer actividades. Yo lo mandé a mi hijo del medio, Juan, lo mandé con su tía, con su tía Mechi Otero, que acá Julieta, que es la otra tía, se volvió. Para no tener que ir a llevarlo a tomar el de cozo, a jugar al ping pong, a jugar al voley. Son setecientas actividades que los chicos te proponen. ¡No quiero! Esa foto no es verdad, la infelicidad segura. No tengo ganas, me caen mal, chicos, a mí mis hijos me caen mal. La digas, Florello. No, es terrible. Mirá, mirá esto. Y si encima tenés que hacer actividad en el medio de toda esa gente. ¡Ay, Dios! No, chicos, de verdad, yo prefiero quedarme lavando los platos, te digo, te digo la verdad, soy más feliz así. Haciendo mayonesa de aves. Y hay una cosa que mucho que uno dice, viste, cuando dice, cómprame, cómprame, cómprame. Cuando yo era chica, decís, a mí nadie me compre, ¿diste que tenés esa cosa de que te ponés que nadie te compraba? Una gaseosa para toda la familia. Te ponés progre al pelo, te ponés progre al pelo. Un poquito de agua que solo. Los queremos educar a la orilla del mar diciendo, mirá, hay chicos que no tienen nada y ustedes tienen todo. Y te dicen, no, mamá, déjame rogar. Bueno, nada, yo quiero siempre, cuando tengo este tipo de vacaciones, yo quiero volver siempre a mi vida de mierda. De verdad, ¿eh? Lo digo así. Y lo vuelvo a repetir. Dos cosas tengo para decir. No tengan expectativas con el programa y no tengan hijos. Nada, es eso. No los tengan, chicos, de verdad. Y se los dice la madre que tiene tres. Nada, 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 nada.